Muy bien, lean sus menús personalizados. Será lo único que comerán durante seis meses. El mío solo dice café. ¿Qué es Eperlano? Un pez de agua dulce que apesta. Empecemos, ¿quieren? Arti, adiós, no te estás esforzando. ¿En qué? En caminar. No podemos empujarte en todos los números. Altera toda la dinámica y es deprimente. ¿Lo estás sacando del grupo? Igual que a ti. Adiós, Gordín Flas. No, 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 no. No puede echar a nadie del club porque no le gusta cómo se ven. ¿Por qué no te callas y te alejas de los aerosoles? Porque podrías arder en llamas en cualquier segundo. Ustedes son perfectas, en serio, no cambien nada. Y tú, cambia de nariz. Oiga, un segundo. ¿Qué? ¿Qué dices, Frankenstein? ¿Por qué no quitas esa cara de tonto y usas crema para los nudillos que arrastras en el suelo? ¿Qué le sucede? ¿Qué me sucede? Lo que me sucede es que eres demasiado alto. Me siento como una criatura del bosque. ¿Erí sus sentimientos? ¿Dije algo malo? Porque creí que querían a alguien que los respetara lo suficiente para decirles la verdad. Pero tal vez no tengan la confianza para escucharla. Tal vez necesiten a alguien que les diga mentiras, que les diga cosas como tienen lo que se necesita. Pero hasta donde yo lo distingo, no lo tienen. Así que, ¿por qué no toman un descanso, respiran y se preguntan? ¿Quiero ser un ganador? ¡Oh, no! ¿Al diablo? Yo me voy. Yo también. Vámonos, Artie. Sí, muy bien, muy bien. Que la depuración empiece. ¡Perfecto! Aguarden. Barbra Streisand. Cuando empezó a cantar, todos le decían que para ser una estrella tenía que tener la nariz operada. Gracias a Dios se negó. ¿A qué quieres llegar? Quiero decir que... no lo queremos. Seamos realistas. Jamás seremos tan buenos como Boca la Drain Alain. Ganaremos porque... somos diferentes. y eso nos hace especiales. El trasero de J. Lo es muy grande. Cortis Mayfield tuvo más éxito después de su parálisis. Jim Mavot. No tengo idea de quién es. Lanzador de un solo brazo de los Yankees. Impresionante. Ajá, sí, sí. Los fenómenos y los deformes y los inválidos pueden triunfar. ¡Genial! ¿Cuál es su punto? Nuestro punto es que... está despedido. Es hoy más alta que usted. Por muy poco. No, 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 no Gracias.